Periodismo hoy Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Periodismo. Hoy, como cada martes a esta hora de la tarde, a través de la señal de Radio Educación, le saluda con gusto Andrés Solís, como siempre compartiendo este espacio con mi querida colega Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Andrés, encantada de saludarte. Un poquito de frío, como que ya en esta parte del año que nos estamos acercando al final del 2020, pues empieza, sí, la temporada de lluvias, el friecito, hay que sacar ya, desempolvar las chamarras, sacarlas del clóset y, pues bueno, a seguir trabajando cuando podamos desde casa, cuando no, pues sí, a salir, pero bien abrigados, bien cuidados, por supuesto, con cubrebocas. Y, pues me da mucho gusto saludarte hoy, Andrés, porque vamos a hablar en esta emisión de un tema que nos encanta, nos encanta. Aquí en Radio Educación hacemos mucho periodismo cultural y creo que es uno de nuestros fuertes. Y sí, pues hoy vamos a hablar de esto y del dilema de si todo el periodismo tiene que ver con la cultura. Por ahí hay un dilema o la idea de que para ser más precisos, cuando nos referimos al periodismo cultural, hablamos de la cobertura que se le da a expresiones artísticas e intelectuales. Y es que de repente nos quedamos pensando, Alexia, que el periodismo cultural es solamente sobre esta parte de lo exquisito, lo pulcro, lo fino y olvidamos a lo mejor esta parte de la cultura popular, de lo del barrio, los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Pero hablaremos de cómo precisamente se abordan estos temas en los medios de comunicación, desde la prensa y los cambios que precisamente se han ido dando en este ámbito de la cultura, sobre todo porque hay un relevo generacional y el auge de los medios digitales, pues también ha ayudado a empujar esta nueva manera, estos nuevos paradigmas de la cobertura de temas culturales. Y para eso, Alexia, amigos y amigas, vamos a platicar con José Luis Martínez, que además de que es un periodista cultural de hace muchos años, actualmente es director del suplemento Laberinto de Milenio Diario. Antes de todo esto, ¿qué les parece si vamos a escuchar Periotips? Una sección preparada por Graciela Ramírez, que hoy nos habla sobre el rumor. Periotips Todas las personas vemos las cosas de manera diferente de acuerdo a nuestra formación personal y a la información que tenemos. Dependiendo de eso, tomamos posturas y decisiones que pueden ser muy importantes en nuestra vida personal o colectiva. Por eso, es vital tomar algunas precauciones con la información que recibimos de los medios de comunicación o de la comunidad en la que vivimos, pues no toda es información confiable. Por eso, hoy vamos a hablar de una de las formas más dañinas en que se difunde la información. El rumor. De acuerdo con definiciones de expertos, el rumor es omnipresente e intangible, anónimo y falto de pruebas. Detrás del rumor siempre hay un interés que pretende un fin oculto. Quien lo difunde omite la fuente de información y tergiversa los datos reales a su conveniencia, con el fin de molestar, manipular o influir en la opinión pública. El rumor puede originarse por una percepción tergiversada o ser abiertamente un invento. El rumor pasa de boca en boca, se esparce silenciosamente y se distorsiona, con lo que muchas veces puede tener un resultado inesperado. Para el psicoanálisis freudiano, los rumores expresan ansiedades y hostilidades de quien opera inconscientemente y aplica un mecanismo de defensa, negando, falseando o distorsionando la realidad. La circulación de rumores es siempre un problema social y psicológico de gran magnitud. Especialmente lo es en momentos críticos, donde la difusión de noticias falsas puede volverse realmente virulenta. Los rumores pueden funcionar como un mecanismo de sanción contra quienes violan las normas de comportamiento establecidas en un grupo y como una presión para equilibrar o recomponer las fuerzas en la relación entre los individuos. En un entorno social más amplio, el rumor puede convertirse en un arma y afectar el ambiente social a nivel de una ciudad o un país, pero también puede afectar a una colectividad específica por rumores alimentados por sentimientos de resentimiento, celos, ambiciones o de orientaciones políticas que utilizan el rumor como un vehículo para crear un ambiente favorable a los intereses de quienes lo promueven. La ética periodística no admite la difusión de rumores. Ante la existencia de estos, los periodistas siempre deben confirmar la información y acudir a varias fuentes, sobre todo a los directamente involucrados, para obtener datos verídicos y sustentables. El no hacerlo les podría acarrear demandas por difamación o calumnia, además de perder la credibilidad social. Los rumores que se esparcen con una intención política pueden influir en el comportamiento social, por ejemplo, en las elecciones. Este tipo de rumores se esparcían antiguamente a través de gente que los propagaba en el transporte público o en mercados, y por medio de la radio y la televisión o de la prensa. Pero hoy en día, las redes sociodigitales son un vehículo infinitamente más rápido que abarca a una población insospechada, la cual podría ser víctima de rumores de intereses malintencionados que buscan confundir y jalar agua para su molino. A nivel personal, al igual que en los medios, es importante frenar los rumores, verificar datos, solicitar pruebas, escuchar a todas las partes involucradas en un conflicto, antes de contribuir a esparcir la información y colaborar sin darnos cuenta en un plan que podría estar en contra de nosotros mismos. Comuníquense a nuestro programa, como siempre saben, que mientras estemos todavía fuera de la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, pues estamos muy al pendiente de los mensajes que nos manden a través de nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter como Arroba Hoy Periodismo, y hoy queremos enviar varios saludos, Alexia, porque como siempre nuestras audiencias nos acompañan en cada emisión. Hoy queremos enviarles saludos, primero a Jimena Gómez Chávez, quien nos escucha desde Querétaro, también a Luis Ernesto Carrasco, quien lo hace desde Puebla. Como siempre, al pie del cañón, nuestro querido amigo Lorenzo Sánchez, que dice que le gusta lo que escribió el periodista Eduardo Galeano, en torno al fútbol, el libro al que hace referencia Lorenzo es El fútbol a sol y sombra, esto en referencia al programa, al maravilloso programa que tuvimos la semana pasada con nuestro querido colega Timbi Horta sobre periodismo deportivo, y si no lo escucharon, o si lo quieren volver a escuchar, recuerden que está disponible en la página de internet de Radio Educación, www.eguonmedioradio.edu.mx, ahí podrán encontrar la sección de podcast, y van a buscar ahí Periodismo Hoy, y aparecen todos nuestros programas para poderlos escuchar nuevamente. Y bueno, continuando con la emisión de hoy, vamos a dar las primeras pistas de periodismo en persona. Se trata de un periodista que comenzó su carrera muy joven, a los 22 años más o menos, en el periódico El Nacional, del cual llegó a ser director, hasta que una disputa con Ernesto Uruchurto Peralta, también conocido como Ernesto P. Uruchurto, regente del entonces Distrito Federal, pues lo obligó a salir del cargo. El poderosísimo Ernesto P. Uruchurto, le decían el regente de hierro. Y bueno, sucedió que nuestro periodista, del que hablaremos hoy, despidió a un reportero, en este periódico El Nacional, que cubría la fuente del PRI, por supuestamente haber recibido un embute. Eso, entonces, pues hizo que intercediera el regente de la ciudad, en esos tiempos donde los mandatarios, los gobernantes, podían intervenir en un medio como El Nacional, que era el medio propiedad del gobierno federal. Y bueno, pues, lo que pedía el regente de hierro era reinstalar al reportero, y al principio, pues, lo pidió como un favor, como hacen luego los políticos, no, échame la mano. Ante la negativa del director del Nacional, el regente de hierro, como lo llamaban, y que justamente llegó a este cargo con la mano del PRI, pues reformuló la solicitud como una orden inexcusable, a lo que nuestro personaje de hoy respondió de la siguiente manera. Entonces, Uru Churto me dice, pues si usted no obedece un ruego, aceptará usted mi orden. Le dije mi respuesta, señor licenciado, es que se vaya usted a chingar a su madre. Si saben de quién se trata, comuníquense con nosotros en lo que escuchamos en la primera parte de nuestra entrevista sobre el periodismo cultural. Hoy tenemos el gusto, el gustazo de conversar con el periodista José Luis Martínez, es director del suplemento cultural Laberinto de Milenio Diario, ha escrito sobre música, literatura, sobre la noche, en periódicos y revistas nacionales. Es autor de La Vieja Guardia, protagonista del periodismo mexicano, él estudió periodismo en la máxima casa de estudios de nuestro país y administración de la educación en la Universidad de Lima y nos da mucho gusto tenerlo en este espacio Periodismo Hoy. Bienvenido, José Luis. Hola, Alexia, Andrés, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Oye, José Luis, pues gracias por aceptar esta charla con la audiencia de Radio Educación de Periodismo Hoy. Yo lo primero que quiero preguntarte es, a ver, de repente nos dicen que todo es cultura, que la cultura está en todas partes y de que no hay cultura así como que eso que llamamos lo sublime, lo más avanzado, lo bello y la cultura popular y todo ese rollo. Pero dentro de todo este rollo complicadísimo de la cultura, ¿cómo definirías tú esto del periodismo cultural? ¿Sí hay periodismo cultural o cómo se hace eso? Bueno, en primera hay que decir que en la actualidad el periodismo, cuando decimos periodismo cultural, no podemos pensar solamente en los soportes tradicionales, en el periodismo escrito, radiofónico, televisivo, sino pensar también en todas las alternativas que ofrecen los medios digitales, las nuevas plataformas, y a partir de ahí ver todas las posibilidades que ofrecen los medios para ejercer esta especialidad del periodismo, que es el periodismo cultural. El periodismo cultural tiene una primera característica, evidentemente se ocupa de las obras de creación que conllevan la reflexión, el disfrute, el análisis sobre lo que sucede y sobre las obras que nos van dando los creadores. Los creadores pueden ser desde los que han logrado la mayor especialización, por ejemplo, en la música, o también quienes lo han ejercido desde la cultura popular. Creo que lo que no se vale es demeritar la cultura popular en aras de la alta cultura, ni al revés, pero evidentemente sí hay diferencias entre una y otra, entre no podemos por mucho respeto que le tengamos a una a un artista cualquiera, creer que todo mundo puede ser Picasso, ¿no? Entonces, todos estos matices, toda esta manera de ir viendo lo que sucede a nuestro alrededor es parte del periodismo cultural que no está exento ni de polémica ni de miradas diversas, creo que eso es lo más valioso, ofrecer un mosaico en el que se miren desde diferentes perspectivas lo que está sucediendo en el campo de la creación. Oye, José Luis, tú has dicho en algunas otras ocasiones que el periodismo bien hecho es literatura y retomando esta idea de que el periodismo es literatura y considerando que mucha gente sostiene que no somos un país de lectores, ¿cuál es el papel del periodismo cultural en la actualidad? Las audiencias, los lectores, bueno, bien lo dices, ya no podemos hablar solo de lectores, pero la gente ¿se interesa? Mira, desde una crónica de una tragedia, por ejemplo, la de la masacre de la familia LeBarón hasta un concierto de rock o una exposición o una feria popular pueden ser motivo de una escritura que lo eleve a la categoría de periodismo cultural y creo que lo principal del periodismo cultural debe ser o debería ser no sé si se cumpla el rigor con el que está hecho. Nosotros nos quejamos mucho de la falta de lectores pero y esto lo he comentado en algunas otras ocasiones ¿qué hacemos para acercar en vez de ahuyentar a los lectores? Realmente somos rigurosos con lo que hacemos, somos imaginativos el periodismo es un ejercicio de imaginación ojo no de invención el periodismo no inventa el periodismo registra los hechos ¿cómo lo registramos? ¿de qué manera atraemos a los lectores? ahí es donde entra la imaginación si somos verdaderamente sosos si no nos dan ganas a nosotros mismos de releer y revisar nuestros trabajos ¿cómo vamos a querer que los lectores se acerquen? por otra parte creo que la lectura implica una decisión personal un gusto es muy favorable para para la lectura que la promuevan que se vendan libros baratos que haya ferias de libros que se acerquen los autores pero es como como un platillo en la gastronomía te pueden decir que es lo más delicioso y simplemente a ti no te gusta por más bien preparado que esté entonces también depende por donde vayan tus intereses la lectura debe ser absolutamente libre debe ser como han dicho tantos un vicio impune si uno se va metiendo a la lectura por gusto es difícil que la abandone creo que habría que fomentar el gusto por la literatura el amor por la lectura antes que cualquier otra cosa creo que en este sentido lo más importante es que eso es ese gusto esa afición de los jóvenes sobre todo de los niños por la lectura se cuente con los suficientes estímulos tanto en la prensa como en la industria editorial que fomenten ese gusto y no lo ahuyenten José Luis está diciendo algo bien interesante yo estoy de acuerdo contigo la lectura es un hábito que tenemos que adoptar por voluntad y no por imposición pero dices otra cosa que me llama mucho la atención y me lleva algo que iba a preguntarte de todas maneras que es el cómo hacemos periodismo porque el hecho de cubrir temas vinculados a la cultura en estos diferentes ámbitos de los que hablas nos lleva a que al final del día es periodismo y el periodismo se hace reporteando y documentando y verificando no importa la fuente que cubramos pero ¿qué le hace falta a quienes hacen periodismo cultural en México para hacer más periodismo pensado en las audiencias como tú bien lo señalas y que dejen de ser de repente colegas que creen que hay que escribir con un lenguaje muy estructurado con una manera muy académica o intelectual y que de repente en lugar de hacer periodismo pareciera que hacen o se creen críticos de arte bueno hay especialidades no la crítica es una especialidad dentro del periodismo como todos los como todas las actividades de opinión como los géneros de opinión los géneros netamente informativos pues deben informar y sobre lo que dices de que hay quienes pretenden escribir con muchas pretensiones a veces pseudo literarias me acuerdo mucho de lo que me decía alguna vez Javier Cercas yo encuentro a alguien que escribe bonito y salgo corriendo a mí también esa escritura edulcorada sentimental sensiblera esa literatura que me quiere conmover antes que informar a mí me a mí me causa escozor cuando voy a un género informativo lo que quiero es que precisamente me informen que quién cuándo cómo dónde sucedieron las cosas que me cuenten lo que está pasando y para esto desde luego se necesitan destrezas es muy difícil que alguien que no se sabe expresar oralmente pueda participar en la radio o en la televisión sin tropiezos lo mismo que alguien pueda escribir en cualquier soporte si no tiene las más elementales reglas de redacción creo que lo principal es optar por lo más difícil que es la sencillez tratar de abandonar las pretensiones y escribir con claridad ese debería de ser un propósito en el periodismo por otra parte creo que una cuestión que debe ser inherente a este oficio en cualquiera de sus especialidades es sin duda la pasión la curiosidad la absoluta falta de disposición de estar al servicio de los otros que es el hecho de informar no si uno sabe algo descubre algo y se lo queda pues no está pasando nada no está compartiendo nada y es imposible que haga periodismo cuando el periodismo implica comunicar al otro lo que está sucediendo y cuando se trata de los géneros opinativos a mí lo que me gusta es que la gente exponga argumentos que no es solamente el me gusta no me gusta o el que llenen de adjetivos algo ay que bonito grandioso no sino me digan las razones por las que algo les funciona a ellos o no les funciona que den elementos para que el lector el espectador la audiencia se forme su propio criterio y no querérselos normar o imponer desde fuera dicho esto José Luis y bueno tú has trabajado en ya lo decíamos en la revista Diva en etcétera en la jornada si la memoria no me falla en milenio por supuesto dicho esto como como ves el tratamiento que se le da a la cultura en estos espacios mira yo tuve la fortuna no 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 en la jornada estuve muy poco tiempo como colaborador pero si tuve la fortuna de colaborar con el maestro Fernando Benítez en la jornada semanal y ser colaborador en la revista etcétera y en muchos otros lugares yo creo que debemos esa es mi impresión dejar de quejarnos de que a los espacios culturales no se les da el lugar que se merecen dejar de quejarnos y trabajar más ser más trabajadores más propositivos más imaginativos crear nuestros propios espacios actualmente las nuevas tecnologías te dan posibilidades enormes si en los medios tradicionales o industriales no encuentras lugar desde luego que habrá otros hay que tratar de ser profesionales que quiere decir esto que un periodista profesional o un profesional de cualquier otro oficio vive de su trabajo entonces creo que en ocasiones hay lugares donde se les da un buen espacio de la cultura y se desaprovechan y hay otros donde no se tienen y la gente se lamenta yo no estoy hecho a la cultura de la quejumbre siempre me ha gustado trabajar pensar en sentirme bien donde estoy trabajando y hacer mi mayor esfuerzo lo cual no quiere decir que pueda ser mucho o menos en comparación de los demás pero sí el esfuerzo más grande que yo puedo hacer para que se me deje hacer lo que quiero hacer es difícil por supuesto esto es difícil se han reducido los espacios se han perdido plazas en todos los medios y todos esos son obstáculos que debemos enfrentar y los cuales muchos de los cuales ya estaban ahí cuando nosotros llegamos y bueno si sabes a dónde vas pues debe estar dispuesto a tratar de vencer la realidad adversa a través de constancia de trabajo de preparación yo no concibo a los periodistas que dejan de prepararse de leer de acudir al cine de escuchar música porque eso cancela muchas oportunidades para el espíritu resta muchas fuerzas para el esfuerzo cotidiano que es el periodismo oye José Luis aprovechando que nos estás compartiendo a este periodista que siempre está pensando en la preparación y antes de que continuemos con esta charla yo quisiera preguntarte por qué autonombrarse Cartujo bueno lo de Cartujo nace de una columna que se llama el santo oficio que yo comienzo en 1986 en la revista Diva que era una revista para caballeros como se les denominaba con mujeres desnudas y en la que participaba una serie de periodistas y de colaboradores que yo admiro y respeto mucho entre ellos Carlos Monsiváis Pedro Campos Ramírez entre muchos otros y yo escribía esa columna bueno comencé a escribir esa columna el santo oficio que era sobre la vida nocturna en la ciudad sobre los espectáculos es decir sobre todo lo mundano absolutamente sobre todo lo pecaminoso entonces se me hizo que la imagen del cartujo que es un monje recogido ajeno al mundo austero anduviera por esos lugares de pecado y transgresión por otra parte el nombre el santo oficio no acude a la inquisición sino al periodismo si lo completáramos sería el santo oficio del periodismo esto es una serie de juegos de ideas que hacen que surja ese personaje en un primer momento muy desfachatado muy irónico satírico y que con el tiempo ha ido cambiando a a un personaje meditabundo huraño pero que me permite un ejercicio escritural en tercera persona que que no es más que eso un personaje que me permite exponer mis puntos de vista sobre sobre las cosas que me gustan me apasionan o me interesan como actualmente lo es la política hacemos una breve pausa para recordarles que estamos aquí al pendiente de sus mensajes vía redes sociodigitales en facebook somos periodismo hoy o también recuerden que pueden buscarnos como arroba periodismo hoy radio y en twitter nos encuentran como arroba hoy periodismo también queremos darles más pistas para que descubran de quién hablaremos en periodismo en persona se trata de un periodista que ya decíamos comenzó su carrera en el nacional pero no terminó allí este personaje es conocido además por crear el suplemento México en la cultura de novedades cuyo modelo fue replicado por los diarios más importantes del país y de América Latina fundó también los suplementos culturales de uno más uno de la jornada y de la revista siempre es uno de los escritores a quien yo más he leído durante muchos años mi querida Alexia pero si saben de quién estamos hablando coméntenlo en nuestras redes sociodigitales mientras vamos a continuar escuchando a José Luis Martínez periodista cultural actualmente director del suplemento Laberinto en Milenio Diario Estamos platicando con José Luis Martínez periodista cultural actualmente director del suplemento Laberinto en Milenio Diario y José Luis yo quiero preguntarte algo porque esto que has hablado de cómo el periodismo cultural ha ido perdiendo terreno pues no es una cosa de dos días para acá en los años 80 pues prácticamente todos los medios impresos tenían sección cultural el uno más uno el universal el excelso la jornada novedades había revistas especializadas había un canal cultural inclusive en Televisa que así lo vendían el canal 9 el canal cultural de Televisa y poco a poco ha ido desapareciendo hay algunos esfuerzos todavía en algunos medios locales que tratan de mantener sus secciones ¿qué tanto influye aquí el modelo de negocios de los medios de comunicación de los medios de prensa José Luis para que justamente vean que pareciera que no es redituable hacer periodismo cultural? bueno no sé qué tanto influyen lo que sí sé es que una empresa parte de sus fundamentos es ser un negocio si no creo que no creo que esté hecha para perder dinero creo que los medios públicos ahí sí todos los medios públicos deben contribuir a contenidos que no están en los medios privados cuando los medios públicos quieren competir con los mismos contenidos que los medios privados estamos absolutamente perdidos confundiendo el rating con la calidad de lo que se debe hacer o las diferentes audiencias que se deben atender porque no podemos hablar de una sola sino de numerosas audiencias con intereses particulares no es lo mismo hablarle a las mujeres en la situación que se está viviendo actualmente que hablarle a los niños por ejemplo son audiencias absolutamente distintas aunque pueden coincidir muchos contenidos y pueden coincidir valores o deben coincidir valores pero los tratamientos deben ser diferentes si el canal 9 era un fue un canal verdaderamente espectacular un canal que marcó toda una época dirigido por Jacobo Sabludowsky con la participación de grandes intelectuales de aquel tiempo con un despliegue de recursos pues que en la actualidad o ya no los tienen o ya no los dedican yo no sé qué haya sucedido pero desapareció el 9 y bueno los periódicos también se han ido transformando ¿por qué? porque los medios impresos en la actualidad han disminuido muchas veces páginas muchos otros han desaparecido y han ido restando espacio a secciones no solamente de cultura sino también a veces a las secciones de noticias internacionales pero al mismo tiempo yo me pregunto ¿cuántos de los lectores van todavía al puesto a comprar el periódico? ¿cuántos? ¿y cuántos periódicos? ¿y cuánta gente consulta la información a través de internet? entonces se pierden unos y se ganan otros creo que es muy importante darnos cuenta y cambiar también el chip que ya no todos son los medios tradicionales sino que tenemos la enorme posibilidad de acudir ahora para todo para la televisión para la música para los textos a los medios digitales yo extraño por supuesto no solamente a los grandes suplementos de los años 80 sino otros de los que nadie habla no se diga del suplemento de Benítez o de los suplementos de Benítez México en la cultura y la cultura en México sino de El Heraldo en la cultura dirigido por Luis Spota de El Sol en la cultura cuando estaba ahí Don Benjamin de El Semanario de Novedades pero igual los tiempos han cambiado muchos periódicos han desaparecido otros han surgido y creo que la cultura está viva y que el periodismo y las preocupaciones de jóvenes como ustedes lo reflejan porque si no se estarían dedicando a otra cosa sí, por supuesto hay que seguir buscando y rehuir también ese espíritu derrotista pensar evidentemente en el pasado recapitular en lo que ha estado sucediendo pero también mucho en el presente cuáles son los medios y los argumentos que tenemos para hacer un buen periodismo ahora con todas las nuevas plataformas en las que muchos descreídos no visitan no se enteran cuando ahí hay un mundo por descubrir ¿Viene una nueva generación o hay ya una nueva generación de periodistas culturales de periodistas en asombro constante y que además digo se tienen o nos tenemos que enfrentar a pues sí estos cambios tecnológicos al uso de nuevas herramientas ahora la pandemia y al confinamiento mira siempre vienen nuevas generaciones cuando yo llegué al periodismo que fueron en los últimos años del linotipo a la redacción donde yo llegué era el más joven de todos Alesia era no solamente el nuevo sino el más el que tenía menos años en la actualidad del milenio creo que soy el más viejo y no han dejado de surgir nuevas generaciones de periodistas lo cual me da mucho gusto y de periodistas culturales hay muchos que se inclinan por el periodismo político lo cual me parece muy bien pero en la fuente cultural siguen llegando jóvenes gente que tiene otras herramientas gente muy hábil en la en el uso de las tecnologías que puede acercarlas a mayor número de lectores lo cual me parece muy importante yo en laberinto cuento con la participación de un editor para el impreso Roberto Pliego pero también tengo un editor para web Ángel Soto que es un joven que conoce perfectamente todo el manejo de redes sociales de ir ofreciendo nuevas perspectivas a través de la de internet de de acercarnos mayores audiencias y eso para mí es imprescindible contar con esos extremos de una gente experimentada como pliego y de una gente con tanto empuje y tanto conocimiento de lo nuevo como como Ángel entonces yo creo que mientras haya periodismo mientras alguien tenga necesidad de informarse de buscar algo acerca de un libro de un concierto de una artesanía pues el periodismo cultural va a continuar y en ese sentido yo la vida cultural de México la veo absolutamente pujante afortunadamente beligerante en algunos momentos porque pues es parte de la vida democrática y es donde debemos insertarnos nosotros también oye ya que tocas este punto José Luis de la de lo disruptivo que puede y debe ser el periodismo cultural pero también de repente hay esos matices de periodismo muy anquilosado y que pues querrámoslo o no se meten en estas discusiones que dan pie a por ejemplo dichos como los del presidente que acusa de mafias culturales a la revista nexos a letras libres que trae un pleito ahí con asuntos de dinero y publicidad pero que al final del día pues no terminan este hablando muy bien de dos medios que le han apostado mucho al periodismo cultural ¿cómo ves tú esta parte? Bueno mira en primera quisiera que alguien mostrara alguien el presidente Taibo o la secretaria de cultura quien fuera alguien mostrara que hay ilegalidad que hubo corrupción en los contratos de publicidad de nexos o letras libres incurrieron en un delito que pusiera las denuncias correspondientes en una democracia que aspira a vivir en un estado de derecho las acusaciones se deben probar por eso cuando aprenden a alguien acusado de un delito se le llama presunto presunto delincuente mientras no haya una sentencia una condena de un juez no se le puede decir simplemente delito esto puede tardar desde luego es un procedimiento complicado pero son de la democracia y de la legalidad yo más allá de escuchar que llaman por ejemplo en la mañanera periódico inmundo a reforma o que descalifican a Héctor Aguilar Camino o a Enrique Krause o a muchos otros críticos a mí me parece que eso no contribuye a a la discusión al contrario la cancela es como cuando estás con tus amigos en una camina platicando como dicen de hecho estábamos chupados tan tranquilos y alguien de repente da un manotazo y empieza a gritonear y empieza a discutir vociferando pues la discusión se cancela la conversación se cancela no tiene caso ¿por qué? porque una conversación una discusión una polémica se tiene que dar con argumentos si no hay argumentos simplemente son exabruptos y a veces muy peligrosos en un país donde tantos periodistas han muerto por ejercer su oficio a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krause se les toma como ejemplo de un periodismo beneficiado por los anteriores gobiernos pero vuelvo a repetir hay que ver si hicieron algo ilegal y al mismo tiempo hay que ver su obra lo que han hecho con letras lo que han hecho letras libres lo que ha hecho Nexos y lo que han hecho ellos como autores autores de libros clásicos en el caso de Héctor Aguilar Camín como La frontera nómada Las guerras de Galio en el caso de Krause todas sus biografías del poder sus conversaciones con los grandes liberales del siglo XX en fin creo que es interesante la polémica mientras no incurramos en la injuria pues ahí está vamos a seguir pendientes del desarrollo de estos temas muchísimas gracias José Luis gracias por compartir este tiempo con nuestros queridos cinco radioescuchas la fraseando la manera en la que terminas tus columnas muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en periodismo hoy en radioeducación pues es un gusto estar con con ustedes conversar con los jóvenes periodistas y desearles el mayor de los éxitos en este programa finalmente llegó el momento de nuestra sección periodismo en persona una sección preparada por Andrés Solís dedicada hoy a un periodista escritor editor e historiador mexicano fundador de los suplementos México en la cultura de novedades la cultura en México de siempre sábado en uno más uno y la jornada semanal por supuesto del diario la jornada y a quien muchos reconocen como el gran reivindicador de los pueblos indígenas de México vamos a escuchar de quién se trata periodismo en persona hoy dedicado a Fernando Benítez su pasión siempre fueron los pueblos indígenas su lengua sus tradiciones pero sobre todo que fuesen conocidos por todo el mundo la arqueología y la antropología fueron la base académica que nunca abandonó y que supo combinar con su otra profesión la del periodismo él era Fernando Benítez Fernando Benítez nació en la ciudad de México el 16 de enero de 1912 cuando la revolución mexicana comenzaba a desbordarse en una verdadera guerra civil en su juventud quiso ser abogado incluso llegó a trabajar en un despacho legal cuando apenas tenía 17 años y al parecer se dio cuenta de que esa no era su verdadera vocación en 1934 una secretaria amiga de él lo recomendó para un puesto de trabajo al que acudió con pocas esperanzas sin darse cuenta de que ahí cambió su vida por completo a los 22 años Benítez fue reclutado como reportero del diario El Nacional aquel que fuera el periódico oficial del gobierno de México hasta los años 90 a partir de su ingreso a El Nacional en 1934 Fernando Benítez dedicó la mayor parte de su vida al periodismo y hasta se convirtió en director de ese diario del que tuvo que salir por una disputa política con el que fuera el poderoso regente del Distrito Federal Ernesto P. Uruchurto A su salida del Nacional Benítez llegó al diario Novedades donde inició uno de los mayores proyectos de su vida que fue crear suplementos culturales en la prensa mexicana porque estaba convencido de que eran una parte esencial del periodismo mexicano Como gran impulsor de la cultura desde el periodismo Fernando Benítez creó el suplemento México en la cultura en novedades y su modelo fue replicado de inmediato en los diarios más importantes del país y de América Latina De ahí se fue a fundar los suplementos culturales en la revista Siempre en los diarios Uno más Uno La Jornada y Poco Antes de Morir diseñó el suplemento cultural del efímero diario El Independiente cuando el nuevo milenio estaba por arrancar Pero además del periodismo y la cultura Fernando Benítez fue un apasionado de la historia y de las culturas originarias de México No por nada se le conoce como el gran defensor de los pueblos indígenas del siglo XX Desde su posición como periodista se dedicó a la investigación histórica de los pueblos originarios de su historia su lengua su cultura y tradiciones y la influencia que han tenido en el México contemporáneo Benítez escribió ensayos y monografías de los pueblos indígenas del país pero también escribió libros como Los Indios de México Historia de un Chamán Cora o Los Hongos Alucinantes entre muchísimos más en los que reivindica a las culturas prehispánicas que siempre dijo han permanecido vivas desde la conquista Su aporte al indigenismo en México lo llevó a ser nombrado asesor del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura la UNESCO y desde 1992 la Universidad de Guadalajara entrega el premio Fernando Benítez al Periodismo Cultural Sin duda no puede explicarse al México moderno y al Periodismo Cultural sin pensar en Fernando Benítez maestro de colegas como Carlos Monsiváis o Luis Espota y que en sus suplementos logró conjuntar a las mejores plumas desde 1949 hasta el año 2000 Fernando Benítez el reivindicador de los pueblos indígenas y el promotor de la cultura desde el periodismo en México y en América Latina murió el 21 de febrero del año 2000 unas semanas después de haber cumplido 88 años de edad hacia la visita Limpecial de la cultura y el Golfi la policía la escritura entre climático átrat con pen racc eyebrows como Carlos de wallet de color broad data entre mi querido Andrés es hora de despedirnos muchísimas gracias a todas a todos por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación y recuerden que tenemos una cita todos los martes, pasadito de las 13 horas así es Alexia, se acaba el tiempo de este programa pero seguiremos platicando a lo largo de la semana porque recuerden que las conversaciones las llevamos a las redes sociodigitales y nos pueden seguir acompañando en Facebook como Periodismo Hoy, en Twitter para que podamos seguir platicando sobre estos temas del periodismo mientras tanto, pues como siempre el favor de su atención, un agradecimiento muy especial a todos y todas y a ti Alexia, pues por siempre estar al pie del cañón, al otro lado de este micrófono Andrés Solís, como siempre un gusto, hasta la próxima Periodismo Hoy Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa todo lo demás son relaciones públicas Trabajamos para usted en el servicio social Liliana Rodríguez y Frida Ramírez en la edición digital Alejandro Ramírez la musicalización es de Oscar Solís Edith Rojas en la asistencia de producción en los micrófonos Alexia Cervantes y Andrés Solís, como siempre en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación y Andrés Solís Y Andrés Solís Gracias por ver el video.